Mi nombre real es Daniel García Yepes, pero mi nombre artístico es Leynad Rose. Leynad es Daniel al revés y Rose proviene del apellido del artista y la persona que más admiro en el mundo que es Axel Rose. Me veo como un artista creativo, que usa sus emociones y experiencias, las buenas y las malas, para crear constantemente. Me veo como alguien soñador, alguien persistente, alguien que llora mucho, pero que sigue adelante pese a eso. Difícil, competitivo, como todo entorno laboral, pero los artistas tenemos una gran ventaja. Podemos crearlo todo, hasta nuestras propias fuentes de trabajo. Soñador, apasionado, creativo, luchador, versátil. Otra de las fortalezas que creo tener es la fe que tengo en mí mismo y la fe que tienen las personas que amo en mí. Ella también es una de mis fortalezas. Ella llegó a mi vida justo el mismo mes en el que decidí dedicarme al arte escénico como una profesión. Pereza, procrastinación, falta de organización. Tengo mil ideas en mi mente y muchas veces, no concreto todas o algunas, las dejo a medio camino. Pienso que teniendo más recursos, tiempo, dinero sobre todo, podría llevar a cabo todas esas ideas que tengo. Y pensar a veces en eso es un poco frustrante. Mi propósito es emocionar al público que me rodea, a los que pueden ver lo que hago. Venderles una emoción. Llegar a su corazón con las cosas que hago desde mi corazón. Y un objetivo más personal es, más que fama, dinero, recursos. Pagarme cursos en el extranjero, poder viajar, conocer otras culturas. Pero más que nada, cuidar a los seres que amo. Tenerlos cerca.